No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estaban delirando o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado cuando hubieras en la calle Cuando hubieras tropezando, dándole lastima a nadie Si me hubieras aceptado cuando hubieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado cuando hubieras en la calle Cuando hubieras tropezando, dándole lastima a nadie Tal vez estaban delirando o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado cuando hubieras tropezando, dándole lastima a nadie Gracias por ver el video